La inauguración del puente Durán-Santay la hizo recorriéndolo en bicicleta. El gobernador del Guayas, Rolando Panchana, y varios ministros de Estado iban cerca. Luego de casi una hora de recorrido desde Guayaquil, llegó a Durán. Pero el primer mandatario estaba evidentemente molesto. Nadie sabía qué le pasaba, hasta el sorpresivo anuncio de Rolando Panchana frente a todos. Señor presidente, que el gobernador hoy se auto impone una multa del 20% de su sueldo, tiene mi cargo a su disposición. Resulta que el puente que inauguró el primer mandatario no está listo. A última hora del día de ayer metieron centenas de obreros, parece que lo acababan ya todos, ¿verdad? Y no lo lograron. Así sigan trabajando, desde hoy día está abierto este puente. Pedirá sanciones para el contratista, pues inicialmente este viaducto de 718 metros de longitud debía estar listo en diciembre. El contratista se encontraba en Miami. Así que por favor, señor asesor jurídico, usted está presente aquí. Revíseme ese contrato para ver si se puede multar, como debe ser ese contratista incumplido. Esta obra costó más de 11 millones de dólares. Es el segundo viaducto basculante del país, luego del de Guayaquil-Santay, que se inauguró en junio. Durante su intervención se refirió a la disputa con los municipios de Guayaquil, Daule y San Borondón. Insistió en que no se van a construir cuatro puentes. Si hacemos un puente, será otro puente para Durán, que es una ciudad que lo necesita mucho más urgentemente. Será un puente que es una peñón del río, a través de la isla Mocolí, con la puntilla y San Borondón. Más tarde el presidente visitó a Naranjito, donde inauguró la estación del ferrocarril en este cantón y también en Milagro. Dayana Monroy, 24 horas.